Yo soy una persona ilusionada con este gobierno, con la gente joven, y sí se ha avanzado en hartas cosas. De hecho, ya leía un gráfico, y no sé si lo viste, que andaba dando vuelta, de cómo los medios siembran el miedo. Y realmente sí ha bajado las tasas de delincuencia, y cómo ahora se magnifica también. Claro, y eso hace que la percepción de inseguridad sea gigante. Y efectivamente, crímenes y delincuencias han habido en todos los gobiernos que han pasado. No es algo que se haya podido solucionar, ni tampoco se ve que no es algo nuevo. Entonces, toda esta sensación de inseguridad también es algo que se ha ido sembrando. Pero yo tengo harta fe en que han pasado cosas buenas, en que se ha avanzado en viviendas sociales también, se ha avanzado harto. Y yo sigo acá con fe. Sí, sigo con fe. Mira, mira, vamos a ver qué pasa en dos años más. Yo creo que esto va a terminar mejor de lo que tú crees.